¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empieza a leer y de repente se da cuenta y dice, oiga, señora, lo que pasa es que aquí en mi libro dicen que los elefantes son los que tienen la riata más chiquita de los animales. No entiendo por qué el oyote. ¡Ay, doctor, es que primero me debió!